bueno aquí vamos en este en estos carritos vamos en estos carritos vamos vamos para atrás y para adelante aquí estamos en el en el molde del pacífico vamos un ratito a dar una vuelta vamos a ver cómo es la movida recordar nuestra niñez porque recordar de vivir recordar de mi vida esto es más el rojo miñado vamos a darle todo bien, cuidado, cuidado esto aquí da miedo así que hay que, esto es un juego, esto es un juego que hay que, hay que disfrutarlo cuidado, cuidado oye buenas tardes, no se pueden revisar la razón a mi como no me puede grabar aquí a mi edificio nada, no soy productor ni televisión no somos de televisión ya están los presos que están ganando eso no se puede grabar fotografías y todo eso así no, no se estamos grabando en el teléfono, casi cámara no graba nunca, casi cámara, fuera cámara todavía, si es con el teléfono es que esos manes vienen y los siguen a uno que es que uno con el teléfono no se va a poder grabar así esto es turismo si lo amante dice algo, grabala a la mano esto es turismo, un turista no puede tomarse una foto es que así son los monedos saben que uno en la televisión cree que uno está grabando para el canal déjame dar la vuelta aquí si allá allá pues madre a ver esos monedos son, así son estos muertos así son estos muertos así es con el teléfono ve vean la mano con un canal cámara y era ahí que guaviza no me dio un canal todavía hola no, que no tienen que grabar con el teléfono buena tarde bueno, vamos a ver no, si esto es una diversión, por eso algunos vienen a divertirse aquí ¿cómo va a creer? ¿sí o no? uno ya como lo ven a uno que uno en la televisión uno en la televisión cree que uno está grabando no es por una cámara está chévere es por una cámara de teléfono del celular que cualquiera puede grabar así son así son la gente están como que observando lo que uno hace mira esa belleza vea eso es bello están observando lo que uno hace como para que están siguiendo los pasos de allá abajo ya me di cuenta que están haciendo más observando no dejan progresar al pueblo al país esto es un esto es además esto es público cualquiera puede tanta gente que sube aquí con los teléfonos tendrán que quitarle brother tendrán que quitarle los teléfonos pipí mira hola buenas tardes estamos estamos aquí dando una vueltita y la gente nos mira como mucho raro aquí pero así es qué tiempo qué tiempo qué tiempo quince minutos a quince minutos no bueno recién van tres no oiga pero para que ya mi chávez sea la vuelta ahorita voy a salir ah bueno esto es medio peligroso aquí pueden estar rullando qué dice Colorado todo bien dónde está ya mi chávez allá bueno no tiene ni pito esto qué fue allá hola buenas tardes uno es educado uno saluda a la gente vea ahí viene esa pelada que viene ahí allá